Hola amigos, los saluda Ana Alvarado de Lipstick Fables y hoy estoy acompañada de... La Hu, de Food from the Home Y bueno amigos, hoy les cuento que vamos a estar haciendo una receta muy rica y va a ser algo nunca antes visto, vamos a ver si la convenzo de que una baleada se puede hacer orgánica y saludable Y la verdad que yo necesitaba algunas clases tuyas, Lau, porque ustedes saben amigos que yo no soy cocinera del todo ¿Dónde la gente te puede contactar? ¿Cuál sería como un email o...? En mi Instagram, Food from the Heart Entonces ahí te pueden seguir Pero sí amigos, vamos a empezar entonces a hacer esta baleada orgánica, no sé si vamos a hablar de los ingredientes o... Dale, sí, entonces lo más importante obviamente es la tortilla En este caso vamos a utilizar una tortilla que es más saludable como esta marca Es hecha con harina de yuca, súper buena Y esta que es hecha con granos germinados Estas dos están siempre congeladas porque es lo que te explica Ana Al estar congeladas no tienen ningún preservativo ni conservantes Entonces tienen que mantenerse congelados para que no se dañen Ok, tengo una pregunta por alguien, si está alguien viendo, dice No, pero si yo la quiero hacer la tortilla yo en casa, hecha en casa Eso es también súper bueno, simplemente se utiliza una buena harina O una harina integral, se puede una harina de plátano, ahorita hay tantas harinas Entonces es como que explorar un poco ese campo Claro, entonces hay otras opciones Hay otras opciones Esto es como una versión rápida Esta es la versión Ana Alvarado Vamos a utilizar estos fríjoles Estos fríjoles sí están enlatados, hay mucha controversia como en las cosas enlatadas Pero lo que estábamos diciendo es que es orgánica y es libre de BPA Eso quiere decir que toda la parte de la lata está protegida por un material que no contamina el alimento Eso es súper bueno Bueno, me estaba diciendo Lau que estos huevos son pasture race Son de pastoreo De pastoreo porque las gallinitas están ahí dando vueltas como en nuestros países Comiendo gusanos, tierra, todo como unas gallinas normales Entonces es más saludable Vamos a utilizar este queso feta que es orgánico Este queso feta, además de ser muy rico en sabor Vamos a utilizar un poco menos porque es así fuertecito y tiene menos grasa Entonces con el queso, si les gusta el queso Yo crecí comiendo queso todos los días Así que yo lo tolero Entonces la clave es utilizarlo como decoración, como garnish No utilizar todo el pote Y este es un queso crema de almendras que vamos a utilizar como si fuera una crema Ok, está bien ¿Ya está? Vamos a ver qué tal nos queda Aguacate Y el aguacate Que no falte, que no falte Claro, claro El aguacate no tiene que ser orgánico porque es parte de la lista de los alimentos que están limpios Así que no hay que gastar la plata Cebolla, cebollín y romero que acabo de picar Como para darle un poquito más de sabor Ok A los frijoles Y esto no mucho tiempo, ¿no? No, esto es solo para calentarlos y ya Y vos comes muchos frijoles, como dicen ustedes los colombianos Muchos frijoles Sí, pero obviamente los hago yo desde el principio Ah, ok Estos los estamos haciendo como que una baleada rapidita Ok Pero sí, si los hace uno desde el principio los deja remojar, es lo más importante Para que se hagan más rápido y para que sean más digestibles para tu estómago Claro Y para que no te den por ahí los gasescitos extrañobitos de pastoreo De gallinitas felices De gallinitas felices Paprika Ok Entonces esto es para mejorar la digestión de los huevos Como te dije, lo de la mucosa que se crea en el sistema digestivo Ok Esto ayuda Entonces paprika, cúrcuma, un poquito de pimienta Y sal rosado Esos que siempre los usas Sí Mucho Vamos a La clave de los huevos revueltos es batir Porque ahí uno le está incorporando aire Entonces ahí te van a quedar así súper esponjoditos Y cada cuanto Pero digamos, vos no comes huevos todos los días No Como por ahí cada día Por mi esposo sí podría comer huevos todos los días Todos los días, sí Entonces ahí dejo que se haga un poquito y lo voy Yo estoy aprendiendo hasta cómo agarrar una olla Aquí voy Que vea, con la mano izquierda Con la mano izquierda ya se está bien Con la mano derecha Como la crema Que eso es queso crema de almendras Ok Vamos Aquí Vamos a hacer dos Dos versiones Dos versiones Estas con la tortilla de yuca Ok Y estas con la tortilla de granos germinados Ok Miren amigos Ustedes saben lo que es eso Que pueda comer baleada casi todos los días Bueno amigos Bueno amigos Ya aquí están nuestras baleadas finalizadas Miren Vamos a ver qué tal Vamos Lau me dice que ella ya ha probado la baleada No saludable No saludable Hace como tres años Verdad Delicioso Delicioso Le gustaron muchísimo Así que bueno Esta cual primero importa A ver Como tú quieras Bueno Puedo usar este plato Claro Y le echan picantico o algo Eso es muy rica Obviamente La tortilla la sentí como No como la de harina Ajá Pero si no soy sincero Yo podría comer esto Y es que además Esto si te lo podrías comer todos los días Porque todo es hecho con ingredientes de caliente Lo que me encanta Es que todo tiene como un Tiene sabor Tiene sabor Un vente bueno Ajá Este huevo está buenísimo El farachín está buenísimo Ajá Cosa de que la crema que le echaste También O sea El queso crema de almendras Todo hay opciones Para todo La verdad que me engañaría Si alguien me dice O sea Porque yo no soy mucho de mantequilla Creo que me gusta esto más Ok Me está Lo estoy comiendo todo Me encantó Ese sabe más a tortilla Tortilla Ajá Ajá Por el sabor de la tortilla Te vas con ese Ajá Ajá Bueno Pero eso está O sea Es lit O sea Obviamente El mismo ingrediente Todo Solo que este saborcito Como que le dio El 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 Ganador Sabes lo que estoy impresionada Es como Sabe tan rico Bueno Muy bien Vamos a la prueba Me la voy a hacer No de verdad Pucha Y uno la probaste Probable No Hágale Hágale Está usted Y son productos buenos Orgánicos De verdad que estoy impresionada Y soy impresionada Con esta crema Que la voy a ir a comprar ya Deliciosa Listo Buenísimo No hay excusas No hay excusas Mejor versión Para todo Exactamente Entonces Bueno Aquí finaliza ¿Verdad? Ya saben amigos Si quieren seguir a Lauren Les voy a pasar aquí su Instagram Para que pues Vean todos los tips Las comidas que comparte Y honestamente Estoy impresionada Me ha enseñado todo A su refri Llena de cosas Muy muy saludables Y pues Mírenla No les voy a decir Que edad tiene Pero cualquiera pensaría Que tienes 12 años 12, 15 años De verdad Tienes una carita de ángel O sea Pero es una nutrición Que venís llevando Desde que naciste Pero nunca es tarde O sea Es paso a paso Lo que le decía Ana No necesariamente Tienes que cambiar ya todo Si no paso a paso Uno se va sintiendo bien Y te va gustando Te va metiendo Y así es Y ya Vamos a ver En un mes hablamos Ay sí No Yo voy motivada Te lo voy a decir Sincera Voy motivada Para comprar cosas más saludables Y comer mejor también Y pues Es el cuerpo de uno Nosotros tenemos uno Hay que cuidarlo Como nuestro tema De adentro hacia afuera Exactamente Listo Bueno Este también Gracias amigos Ya saben Suscríbanse Y nos veremos En la próxima Chao